Ya, ¿quién va a hablar primero? No, yo no hablo, eso sí que no sé hablar. Ma, tú te abieras. Ay, ni que yo fuera de hablar. Fiselita, Giovannita, aquí estamos. Vente al Cristo Blanco, tomándonos estas fotos para el recuerdo. Mira, Edu no me quiere dejar que lo agarre. Acá Edu, dile, de mí, que es como si está aquí. Ah, que quiere ser como el Cristo. Edu quiere ser como el Cristo. Yo me he manejado un carro todo. Saludos. Yo me he manejado un carro a toda velocidad, que me he asustado. Se ha asustado todo el mundo. Toda la gente se ha asustado. Saludos para Gisela. Saludos, para Giovanna. Para Giovanna, Sebastián. Saludos a hijos. Para Oscar, para Erick. Erick, Erick, Erick. Giovanna, Gisela. Que te haya divertido bastante. Saludos, saludos, saludos. Feliz cumpleaños, Giovannita. Feliz cumpleaños, Giovanna. Feliz cumpleaños, Giovanna. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo.